Los escolares manzanilleros más pequeños volvieron a las aulas con la alegría de ver nuevamente a sus maestros y amigos e iniciar con éxito el curso escolar 2021-2022. En la escuela primaria José de la Luz y Caballero, los infantes reciben la docencia para poder cumplir los prematuros sueños de convertirse en profesionales y personas de bien en el futuro. Iniciamos con una matrícula de 211 estudiantes, con 47 docentes frente a los estudiantes y 7 no docentes con la base material de estudio y de vida necesaria para que el curso sea con éxito y que las clases sean desarrolladoras. Para este momento se cuenta con la preparación metodológica de los docentes y las condiciones en los centros están aseguradas cumpliendo con todas las medidas higiénico-sanitarias. Los niños usando correctamente el nacebuco, haciendo el cambio del nacebuco cada vez que se termine el turno de clase, lavándose las manos al cambio del turno de clase y la desinfección en cada una de las aulas. Avanzar en el periodo lectivo sin contratiempos solo será posible siempre que se cumpla lo indicado y se cuide el bienestar de los colectivos, pues no hay nada más importante que preservar la salud de los educandos, educadores y trabajadores. Daniel Velázquez, en directo.